Al otro lado del universo hay un reino llamado Imaginatios, donde habitan todos los personajes de los cuentos y también unas criaturas mágicas que vuelan gracias a unas alas muy especiales, con forma de libro. Son los Bukipets. Esas alas solo se activan cuando los niños de la Tierra leen algún cuento, pero un día, por un extraño motivo, los niños comenzaron a leer menos. Y entonces sucedió algo terrible. Los Bukipets ya no podían volar y al caer al suelo fueron atrapados y encerrados en jaulas libro por tres terribles monstruos. Tú eres ahora su única esperanza para volver a ser libres. Personaliza tu avatar como un personaje de cuento. Solo así podrás explorar las islas sin ser descubierto. Adéntrate en el mágico mundo de Imaginatios. Conoce a sus extraordinarias criaturas. Explora sus increíbles islas flotantes. Seña tu compromiso con los Bukipets. Ellos te indicarán cómo ganar llaves para poder liberarlos. Encontrarás misteriosas lecturas. Descifra sus claves y podrás seguir avanzando y ganando hechizos en un tronco muy especial. Tu progreso en número de palabras leídas y vocabulario te permitirá ir mucho más rápido. Muchas pequeñas lecturas te permitirán acceder al inframundo donde están prisioneros los Bukipets. Allí, enfréntate y derrota a sus monstruos. Miedo, pereza y egoísmo. Leigh consigue las últimas llaves para liberar a todos los Bukipets. Ellos confían en ti y están listos para luchar a tu lado. Y el acción y Gracias por ver el video.